Y en la continuidad de Panorama Inmobiliario visitamos una empresa de gran trayectoria y experiencia en Mar del Plata y la zona, en aquello que tiene que ver con la iluminación. Vamos a charlar específicamente de iluminación en exteriores, pero además nos presentan nuevos artefactos para iluminación interior. Alicia, como siempre, muchísimas gracias por recibirnos aquí en el showroom. Bueno, es un gusto tu visita. Había quedado pendiente hablar sobre la iluminación de exteriores. Es la época precisa donde la gente tal vez le pone mayor hincapié y empieza a redecorar sus jardines, sus parques. Y en ese sentido hay mucho material nuevo, ¿no? Bueno, sí, es la época justamente de que uno se fija en el exterior, ¿viste? Con el frío estamos más adentro. Pero bueno, ahora aparte hay cosas muy novedosas para los parques, para los frentes de las casas. Y bueno, justamente es lindo porque es un artefacto que tiene un poco de iluminación, decoración, puede servir de barra, de macetero, hay cosas que son específicas. Hay diferentes elementos que sirven para iluminar, pero también para decorar. Claro, justamente lo que hacen estos artefactos no son tan artefactos sino son mobiliario decorativo. Para exterior no tienen problema de estar a la intemperie por su material que es policarbonato. Pero también a la noche está muy lindo en un deco porque también tienen una luz que no encandila, pero bueno, que acompaña a veces a un momento para aprovechar el jardín. Y respecto de la iluminación ya de interiores, también como siempre, incorporando nuevos productos con nuevos materiales diferentes, va cambiando permanentemente la tendencia, ¿no? Bueno, sí, sí, estábamos viendo en el salón que siempre hay, se está usando mucho, yo te diría, más que lo que es masivo, lo que es un poco artesanal. Lo que vimos la otra vez de mimbre sintético que se hace realmente a mano, ahora hay unas fibras naturales que realmente unos colgantes no se hacen en serio, sino se hacen a mano. Pero bueno, justamente eso le da un toque distinto y para tener algo distinto y no masivo. Son como diseños exclusivos prácticamente. Sí, 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 son diseños exclusivos que lo hacen justamente algunos diseñadores chicos. Pero bueno, que está lindo siempre tener algo distinto para que la gente lleve algo con más calidez a su casa. Y veíamos, como bien decías, cosas en madera, en mimbre, también ahora en tonalizados así como cobre. Bueno, está de moda, te diría que es el furor en la iluminación el cobre. Tenemos campanas, colgantes, hace años realmente que el cobre no venía. Y bueno, da un color muy cálido. Aparte se están poniendo en cualquier ambiente, ya sean modernos en blanco, pero bueno, le ponen una lámpara, una lámpara de mesa, un colgante. Y bueno, el cobre es un material noble, es muy bonito. Y es extraño, ¿no? Porque se mezcla eso bien que vos decías, ¿no? Que tal vez la decoración de la casa es muy minimalista, pero cortan con algún diseño de estos exclusivos. Ahora no, no, el color viene mucho o las fibras estas naturales se pueden poner en cualquier ambiente moderno, lo mismo que el cobre. Y te voy a mostrar también unos apliques que vienen ahora para los frentes de las casas, que vienen en el color del tarquini, un color este... Ya salimos del blanco, negro, marrón, sino se mimetizan con el color de la pared. ¿Y siempre mantienen las mismas promociones? ¿Está todavía el plan Ahora 12? Sí, todavía seguimos con las cuotas, se venden mucho en estas fiestas. Seguimos con las cuotas de las tarjetas, así que bueno, aprovechen para cambiar y renovar algo de su hogar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Casa Blanco Desde 1941 Parte de tu vida